La ley de licitaciones, en el caso por ejemplo específico de Norcolect, dice que cuando se va a licitar alguna compra o algún servicio, si el servicio va a superar el millón de pesos, se tiene que licitar necesariamente. Y el caso de Norcolect no se licitó, sin embargo ya van casi cerca de dos millones de pesos que se pagaron en dos meses. No he revisado julio ni agosto, pero son cantidades que ya superaron el millón de pesos. Eso se debió haber licitado, no haber hecho la asignación directa. Las supuestas irregularidades de la contratación de la empresa Norcolect siguen dando de qué hablar en Cajeme. Ahora son los regidores quienes solicitarán ante Cabildo que se cancele el contrato. Que se revise bien porque ya se volvió un tema de muchas dudas, que lo dijimos desde un principio, y necesita cancelarse. Creo que por conveniencia del alcalde, porque se ha visto, inclusive él mismo se ha visto envuelto en ese tema de Norcolect. Rafael de Gadillo Barbosa señaló que existen más contratos que se realizaron durante esta y otras administraciones. Sin realizarse las licitaciones correspondientes, Irse les otorgó el contrato directo. Pues hay otros contratos ahí en el ayuntamiento que, por ejemplo, la semana, hace 15 días que tuvimos la sesión de Omapaz, les señalé alrededor de 40 proveedores que están ahí en el Omapaz. No recuerdo los nombres, pero no fueron menos de 40 que pedí que me entregaran la documentación de sus contratos. A esto se le suma la denuncia pública que realiza el regidor sobre la falta de pagos a empresas que presentan servicios al organismo operador. Omapaz está quebrado, pues, ¿no? Y Omapaz, al mes de julio, dijimos, se va a acabar el patrimonio. Dijimos, Omapaz tiene un patrimonio de 104 millones de pesos al mes de septiembre, cuando tomó la administración el alcalde. Y dijimos, para julio se va a acabar el patrimonio. Y dicho y hecho, a julio nada más le quedamos un millón ochocientos. En agosto ya trae números negativos en su patrimonio, que él está subsidiando el municipio. Pero ya Omapaz le está dejando de pagar a muchos proveedores. Dulce Fajardo, Meganoticias.